Alrededor de las 9 horas del miércoles una mujer se volcó en una camioneta de la marca Ford Explorer en color rojo modelo 1998 con engomados de una pafa ON34066 y del estado DG23369 en la carretera estatal 23 Durango el Mezquital a la altura del estacionamiento externo de la feria en el kilómetro 5 casi llegando al puente Calleros en el poblado Gavino Santillán. Al lugar llegaron los elementos de la policía vial en la unidad 2245, asimismo la policía estatal quienes dieron abandonamiento. La fémina que resultó herida se llama Alejandra Cervantes Villanueva de 29 años de edad con domicilio en Praxedis Guerrero antes La Loma quien tiene como oficio secretaria en la escuela veterinaria la cual realizó un viraje hacia la derecha a exceso de velocidad dando dos giros la unidad quedando sobre su costado derecho. La lesionada fue apoyada por la unidad de la Cruz Roja con número económico 144 quien la trasladó al hospital del Issste en la capital desconociéndose hasta el momento su estado de salud.